Apareció ante los medios de comunicación y le preguntamos acerca de su vida laboral y personal y así contestó de primera mano. La primera dama de Chiapas reveló si tiene el deseo de volver a convertirse en madre. Por supuesto que sí. Ojalá Dios me dé su bendición. Así como también respondió si existe la posibilidad de verla nuevamente en la pantalla o en la industria musical, ahora que termine la gobernatura de su esposo. Gracias por preguntarme eso, pues ya lo veremos, ya lo veremos, el tiempo dirá, ¿verdad? La actriz se dijo agradecida con los medios de comunicación y con sus fans por estar al pendiente de su carrera artística. De verdad no saben lo bonito que siento que me pregunten y que se interesen por mí. Los quiero mucho, los quiero con todo mi corazón y a toda la gente que vea esto no saben de verdad cómo los llevo siempre, siempre en mi corazón. Los quiero muchísimo. Fíjate, los quiero muchísimo y tienes razón, Anaí desde que era un bebé, desde que andaba con su chupón, que sea que pase, que pase, en chiquidad, hasta el día de hoy. Que es esposa de Manuel Velasco, gobernador y que tiene a Manuelito a mano y que ha triunfado, como ha triunfado, hemos estado con ella y hemos sido testigos de su anorexia, de sus problemas, de sus noviazgos, de sus fracasos y de sus grandes éxitos. Muchos. Entonces vayas de aquí un beso, Anaí, y ojalá si la vida te lo permite regreses, ya no va a regresar al 100%, pero que regrese lo que quieras. Claro, es una estrella que se le extraña mucho en la televisión, en la música, en todo. De primera mano, lunes a viernes, una PM. Participa en Imagen Televisión.